¿Qué tal? Muy buenos días a todos los asistentes que nos acompañan este día. Mi nombre es Luis Gerardo Hernández, pertenezco al área de Ingeniería en Radio Comunicación y hoy les voy a platicar sobre un sistema de voz sobre IP que actualmente manejamos con la marca Icon. Sí, a lo mejor en alguna ocasión ya lo han escuchado, por ahí a lo mejor sus vendedores, sus ejecutivos ya les han informado sobre el producto y hoy vamos a platicar un poquito más a fondo de las ventajas que tiene el sistema, cómo se comporta, qué ventajas tiene y algunas aplicaciones que podemos hacer con este equipo. Muy bien, ¿todos me escuchan? Si alguien no me escucha, por favor hágamelo saber o si alguien no ve la pantalla, pues puede ser ahí alguna opción en su internet. Espero que todos estén escuchando bien y viendo correctamente. Al final del tema vamos a contestar las preguntas que tengan. tomaremos un tiempo ahí para hacer la contestación de sus preguntas, las diremos al aire para que todos sepan la pregunta y sepan la respuesta. Muy bien. Bien, señores, vamos a iniciar. Ok, ¿qué es un sistema de voz sobre IP de Radio Icon? Bueno, el sistema de voz está conformado por tres elementos, ¿sí? Uno, pues es el radio que estamos viendo a su izquierda, es el radio IP100H. Otro es el controlador o el servidor que vemos aquí abajo, que es el IP1000C. Ok, y el que está a la derecha, pues sería un adicional, que es un software de administración. Voy a bajar la diapositiva. Ok, y vamos a ver aquí. Ok, mi controlador, pues es el modelo IP1000C, que es la cajita o el servidorcito. La terminal de radio, comentaba, pues es el radio IP100H, que es el que vemos ahí en medio. Y el software, que es opcional, es un software de despacho modelo IP100FS. Ok, más adelante, pues vamos a, vamos a arrendar un poquito en la información de cada uno. Vamos a ver, de principio, pues las características del radio, ¿sí? El radio, pues es un radio que opera en una red de Wi-Fi. Esto es algo que lo hace muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actualmente en el mercado no hay algún otro radio que ofrezca las ventajas que tiene este sistema. A lo mejor puede haber uno o dos por ahí que estén entrando en este desarrollo, pero realmente no están al 100%. Icom es una marca que actualmente tenemos bien establecida, que tenemos en sistemas ya funcionando de hace años con esta red y sin problemas. Ok, entonces básicamente el radio opera en bandas de 2.4 y 5 GHz, que son frecuencias de uso libre. Ok, en el caso de, de clientes de redes que estén ahorita conectados, pues esto va a ser muy, muy familiar, ¿verdad? Todo lo que, lo que va, lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el radio está basado en un, en un sistema de red, básicamente. A los clientes que son de radios, pues a lo mejor también, pero aquí no hay que tratar de compararlo con un sistema de radio convencional. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Y el método de comunicación, pues es, es similar a lo mejor, ¿verdad? Lo que sería PTT, hablar, escuchar, ¿sí? Pero la conectividad, la propagación de la señal y algunas otras cosas son completamente diferentes. Bien. ¿Qué nos permite el radio? Bueno, el radio nos permite actualmente poder trabajar con hasta 10 redes de Wi-Fi. Quiere decir que yo puedo trabajar con una red local, una red de mi casa, una red de Wi-Fi comercial, ¿sí? Puedo moverme a mi oficina y conectar, y el radio se puede conectar a la red existente de la oficina. Puedo ir a, no sé, a la casa de un vecino. Puedo conectar, vaya, puedo conectar 10 redes o programarle 10 redes internamente como un celular, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con nuestro celular? Pues, básicamente, nosotros llegamos a algún sitio, vemos las redes disponibles, nos conectamos a una red, siempre y cuando tengamos la clave de acceso, y listo. ¿Sí? El radio va a poder hacer lo mismo, se va a poder conectar a 10 redes diferentes. Entonces, quiere decir que cada vez que yo me mueva, voy a perder a lo mejor una cobertura, pero entro a otra. ¿Sí? Y voy a seguir conectado con mi grupo, o con varios grupos, y poder hacer muchas opciones que tiene el equipo. Bien, duración de la batería con la que cuenta actualmente, pues, son alrededor de 27 horas aproximadamente. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, porque la potencia o el consumo que tiene este equipo es mínimo, no consume, anda alrededor de los 100 miliwatts en potencia. Entonces, su consumo es muy mínimo. Por eso, la batería, pues, le permite operar por bastante tiempo. Permite una comunicación simple y amigable. Les comentaba yo que es como un radio convencional. Es simplemente un PTT, hablo, suelto el PTT, escucho, sucesivamente. Muy, muy simple y muy sencillo de operar. Cuenta con una pantalla de LCD, en la cual, pues, vamos a poder observar quien habla, los, el nivel de intensidad de la señal. Nos puede mostrar un nombre, en el caso de la persona que esté hablando. O nos puede mostrar fecha y hora. ¿Sí? El radio puede operar con dos antenas. Lo que es la antena externa, que es la que estamos viendo ahorita. O una antena interna, que es, básicamente, se elimina la antena externa y en el conector lleva un pequeño tapón. Únicamente como protección del mismo conector y permite una operación internamente. O sea, la antena es interna. No requiere la antena externa. Es recomendable siempre utilizar una antena externa. La antena realmente son cerca de 10 centímetros, 15 centímetros aproximadamente. Es una antena pequeña. Pero siempre es recomendable porque esta tiene 2.8 dB de ganancia. Entonces, eso nos va a permitir mayor cobertura. ¿Ok? Es ligero y fácil de manejar. Es un radio pequeño. Sus dimensiones están, básicamente, ahorita vamos a ver, son muy pequeños el radio. Fácil de traer, incluso en la bolsa, colgado en el cinto, en el saco. Pero, vaya, es muy simple el equipo, muy sencillo. El radio cumple con una norma también que le permite ser sumergible o utilizarse en ambientes donde haya mucha humedad. ¿Sí? Porque cumple con la norma IP67. Lo cual lo permite, pues, estar sumergido por un metro por un lapso de 30 minutos. ¿Sí? O estar bajo lluvia o operar en ambientes húmedos sin ningún problema. ¿Ok? Cumple con esa certificación. El equipo también permite o puede operar de forma simplex o duplex. ¿Qué es esto? Pues, básicamente, que el radio puede hablar y recibir en modo, en simplex sería yo hablo y luego después escucho. En modo duplex yo puedo hablar y escuchar simultáneamente requiriendo o agregando un accesorio de audio, ¿verdad? Como puede ser un tubo acústico, una diadema de tubo acústico o un tipo PTT. Y ahí yo puedo, el equipo funcionaría como un tipo telefón, un tipo de telefonía, ¿verdad? O sea, hablar y escuchar simultáneamente. El radio también nos permite poder generar llamadas de forma privada, tanto individuales como a grupos o a llamadas generales. ¿Sí? ¿Qué involucraría? Pues, poder hablar de persona a persona, hablar a un grupo de personas o poder hablar a todos los grupos existentes. El radio permite enviar mensajes preprogramados, previamente ya en el radio, ¿sí? Mediante un juego de teclas en el equipo. Algo muy importante, o que hay que destacar aquí, pues que el equipo es un equipo que al trabajar con red Wi-Fi, pues está o cuenta con una máxima seguridad en red, ¿verdad? Lo que sería una encriptación AES, ¿sí? Utilizando lo que es WPA o WPA2. Entonces, esa parte es lo que lo hace también muy interesante porque cuando se desea o se necesita contar con una seguridad en las conversaciones, pues el equipo básicamente cuenta con el mayor nivel de encriptación existente. Bueno, vemos algunas opciones de accesorios, como pueden ser de ademas, ¿sí? Que estamos viendo aquí abajo, HM153, HM166 o HM186. Puede codificar en pantalla, ya lo habíamos comentado, quien habla. Capacidad de llamadas prioritarias. Puede indicarnos cuando entra una llamada por medio de una vibración, ¿verdad? Cuando son llamadas específicas, por ejemplo, de un grupo o de alguien que nos hablen de forma individual. En vez de que sea audible, inmediatamente nos permite ser audibles y contar con un sensor de vibración, indicándonos que esa llamada puede ser una prioridad, ¿verdad? Puede trabajar con una interfase de telefonía ZIP que vamos a ver más adelante, que es el modelo WPG3, en el cual el equipo, pues puede, al estar asociado a este dispositivo, generar llamadas a líneas telefónicas directamente o a equipos de comunicación convencional. Permite, tiene la capacidad de restringir las áreas de operación. Su peso, pues son 240 gramos, muy liviano. Tamaño 58, 95 por 26, ¿sí? Aquí vemos las opciones de batería, del lado izquierdo, en la parte de abajo. Cuenta actualmente con la BP271. La 272 es opcional y es una batería de mayor capacidad, la cual nos puede ofrecer, aparte de las 27, nos puede dar otras 20 horas adicionales. Estamos hablando de un equipo que puede operar 40 horas, cerca de dos días completos, sin problema. Bien, vamos a pasar aquí al modelo IP1000C, que es el servidor. El radio, ahorita lo vamos a ver como una desventaja, no tiene una comunicación de radio a radio, requiere el servidor o el controlador IP1000C. Básicamente, este es el cerebro del sistema, ¿sí? Y existen dos modelos. Uno es el IP1000C, diagonal 20, que nos permite administrar 20 terminales de radio. Y otro modelo es el IP1000C, diagonal 100, que nos permite administrar hasta 100 radios, ¿ok? Si nosotros requerimos más de esas cantidades, ya sea de 20, pues este es el de 100. Pero si queremos más de 100, podemos conectar dos o tres o hasta 11 controladores y poder llegar a un sistema de 1100 terminales. Sería el máximo de equipos conectados que podemos tener. El controlador permite administrar hasta 50 conversaciones simultáneas, ¿sí? No sé si alguno de ustedes conozca lo que son los sistemas trocalizados en comunicación, en radiocomunicación. Bueno, este sistema sería un sistema trocalizado o semi-tronking y nos permite contar con hasta 50 grupos o 50 conversaciones simultáneas. Quiere decir que yo puedo tener un grupo de ejemplo mantenimiento, otro grupo de ventas, otro grupo de, no sé, de soporte. Y cada uno utiliza la misma red Wi-Fi, utiliza el mismo controlador, pero las conversaciones son privadas. Cada uno tiene sus conversaciones, no están mezclados, no estamos esperando que uno termine de hablar un grupo para que entre otro, como sucedería en un sistema convencional de radio, ¿verdad? Aquí no, aquí el sistema me permite crear hasta 50 conversaciones o 50 grupos simultáneos. Entonces sería un troncal muy interesante. Cuenta con un puerto Ethernet Gigabit para la conexión a la red LAN. El controlador es el que se encarga de administrar las llamadas selectivas, las llamadas de grupo, las llamadas generales. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene toda la información. En el caso de programación de radios o actualización de firmware, al estar ya conectados a una red Wi-Fi, ya estar asociados los radios, si yo requiriera hacer algún cambio, como agregar listas de contactos, agregar redes, inclusive de las 10, yo puedo agregarlas remotamente a cada radio, agregar un password de lectura y escritura, cualquier cambio que yo necesite hacer, yo lo puedo hacer a través del controlador y no es necesario que el radio me lo traigan para programarlo físicamente. Al estar conectado a la red Wi-Fi, la programación va a ser vía aire, va a ser vía Wi-Fi. Entonces esa es una ventaja también, que yo puedo conectar mis radios, entregarlos, que el personal salga a trabajar sin problema y yo puedo ya administrarlo, conforme voy haciendo mis cambios, voy haciendo el envío de la programación y automáticamente los radios se van a reprogramar. Cosa diferente a un sistema convencional, que si yo necesito cambiar frecuencias, agregar listas de contactos, necesito tener los radios físicamente y programarlos, va. Hay algunos radios que sí nos permiten programación vía aire, pero pues la mayoría están de forma analógica y si es necesario juntar los 10 radios, 20 radios, programarles el canal y volverlos a entregar. En este caso no, lo podemos hacer vía Wi-Fi. ¿Qué es lo que he indicado aquí en el parámetro siguiente? Las terminales se actualizan automáticamente cada vez que son encendidas vía TAP. Quiere decir que si el radio está apagado, yo lo mando programar y está apagado, al momento en que el usuario lo enciende, automáticamente va a cargar la información que quedó ahí en espera. Cuenta con un servidor de HCP, el cual se va a encargar de asignarle una dirección IP a cada terminal de radio IP100. El radio puede trabajar con una dirección IP fija o que el sistema de HCP le asigne una dirección dentro de la red. Comento aquí que cuando se enlaza este equipo al radio de voz sobre IP, BPG3, permite lo que les comentaba ahorita, una comunicación a extensiones telefónicas, analógicas o SIP o a radios convencionales. Ok, vamos a ver aquí rápidamente el software. El software, les comentaba que es un opcional. Vemos aquí del lado derecho, en la parte de arriba, lo que es la llave o es un sentinela. Sin esta llave no podemos ejecutar nuestro software. Entonces, este es opcional, no es necesario, pero tiene algunas ventajas interesantes. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que el software, yo lo instalo en mi PC y yo desde mi PC, bueno, a la PC la estoy convirtiendo en un radio virtual. Quiere decir que yo puedo hablar directamente desde mi escritorio, abrir mi software, presionar un PTT con un micrófono de pedestal como el que vemos aquí abajo y hablar directamente. A todo el sistema de radios. Puedo localizar las terminales. ¿Cómo es esto? Bueno, en el software yo agrego todos los access points de mi red. Si tengo uno en el lobby, tengo uno en el piso 1, 2, 3 y 4, los agrego a mi software. Y cada vez que un radio esté asociado a un access point, en el software va a aparecer el radio agregado a ese access point. Entonces, yo voy a tener un tipo de localización en el interior. ¿Por qué? Porque el access point yo ya lo voy a tener ubicado. Sé que está en el lobby, sé que está en el piso 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Entonces, si yo busco un usuario y entro a mi software y lo veo asociado en el piso 4, pues sé que su área de donde el equipo está actualmente, pues es esa área. A lo mejor no tengo un punto específico, como por decir, no sé, está a un lado de la puerta, está en el pasillo, pero sé que el área en la que está el asociado es la zona 4 o el piso 4. Puedo editar mensajes directamente desde el software, lo que no podría ser a través del radio, directamente. Aquí sí, aquí yo puedo editar un mensaje hasta 32 caracteres, seleccionar un usuario y enviarle el mensaje. Puedo desactivar radios, lo que sería un remoto, un monitoreo remoto. Puedo desactivar el radio, puedo activar el radio, puedo hacer una autotransmisión remota. Quiere decir que el radio puede, yo puedo ponerlo en transmisión sin que el usuario lo haga. Yo directamente lo pongo en transmisión por un tiempo determinado y estoy escuchando la conversación de forma privada. Puedo generar llamadas individuales, de grupo, generales, inclusive telefónicas. Puedo administrar hasta 16 controladores o servidores. O sea, no nada más administro, no sé, una tienda departamental que tenga un sistema IP, sino que puedo agregar ese software, otro sistema IP de otra empresa o hasta 16 sistemas. Y cada vez que me cambie pestaña, pues son configuraciones diferentes, son usuarios diferentes y grupos diferentes. Puedo generar hasta 120 botones. Entonces, los botones se refieren, lo voy a poner aquí, a esta parte de aquí, a este botón. Este botón significa que yo puedo editarlo como un radio convencional, un radio analógico, un radio IP, una línea telefónica, radio 1, radio 2, lo que sea. O sea, simplemente yo lo selecciono, presiono PTT, que está aquí, y listo. Ya hablo directamente. Es como una lista de contactos, básicamente, esta parte de los botones. Es mi lista de contactos en la pantalla. Quiere decir que yo selecciono un grupo, lo selecciono, PTT, un radio 1, PTT, una línea telefónica y PTT. Entonces, es directo, es mi lista de contactos. Ok. Puedo utilizar micrófonos, les comentaba ahorita, lo que sería un micrófono de pedestal, o puede ser incluso un micrófono de mano. Aquí vemos el software, aquí vemos los access points que les comentaba ahorita. Aquí está mi access point. Como vemos el radio agregado al access point, dice piso 3. Entonces, aquí yo puedo saber que este radio que tiene Juan, pues, la persona está en el piso 3, o por lo menos el radio está en esa área. Ok. Aquí vemos, podemos agregar un mapa de nuestra empresa o una foto. Y ya agregar los access point y ubicarlos deliberadamente, como nosotros necesitemos. Los botones, pues, están aquí, de este lado. Aquí vemos nuestra lista de contactos. Y en la parte de abajo, pues, vamos a ver lo que son, todo lo que es la administración. Decíamos que podemos identificar quién habla, podemos generar los mensajes, tenemos la barra de PTT. Ok. Entonces, es un software muy interesante, como un agregado al sistema de Wi-Fi. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Ventajas del sistema IP. Ok. No hay necesidad de repetidores o infraestructura asociada. Sí, como un sistema convencional. No hay necesidad de licencias o coordinación de frecuencias. Recordemos que son frecuencias de uso libre. No requerimos un permiso. Sí, se puede utilizar la red existente del cliente o del usuario en este caso. Así, el ejemplo, es un hotel, ya tiene una red. Podemos utilizar la misma red y únicamente asociar nuestro controlador y nuestros radios a esa red. Sí, la instalación podría ser completa en un solo día. Hasta 1100 terminales IP100H pueden ser utilizadas. Sí, en este momento no hay otro radio con este tipo de capacidades en IP100. Les comentaba yo que sí existe actualmente algún radio, pero que no, realmente no funcionan correctamente o al 100%. Sí, es posible la venta de sistemas preconfigurados o posibilidad de instalación por el usuario. Es muy simple realmente la conexión. No hay costos en torre y sitios de transmisión. ¿Por qué? Porque simplemente mi controlador lo va a conectar en el site donde está mi sistema de red. Sencillo. No requiere una antena de retransmisión más que la red Wi-Fi existente. O, en todo efecto, crear una red externa o fuera que no sea la red actual, que provee, no sé, servicios de internet o provee algún otro servicio o que ya esté saturada. Pues podemos crear una red alterna y dedicada 100% al equipo. Las pruebas de cobertura son simples. ¿Por qué? Porque yo pongo un access point y simplemente empiezo a hacer mis pruebas de cobertura y poder delimitar hasta dónde puedo cubrir con esa red o hasta dónde puede llegar mi equipo de radio. La expansión del sistema es muy simple. ¿Por qué? Porque si en un piso yo no tengo cobertura, el segundo piso ya no la tengo, pues simplemente es agregar otro access point. En el piso que no tengo y listo. Incremento mi cobertura. ¿Sí? La administración del sistema es simple porque entramos directamente a nuestra red IP o a nuestro controlador y desde ahí ya podemos administrarlo. Si está sobre alguna red o una dirección IP fija, pues inclusive podemos administrarlo remotamente. Tiene la opción del controlador o software IP CNFS. Características de los radios convencionales, tales como llamadas individuales, de grupo y generales. Capacidad de encriptación. Y ocupa muy poco ancho de banda en la red. Vamos a ver un poquito más adelante el consumo. Desventajas del sistema. No opera en modo directo. ¿Sí? No es un radio que se comunique de radio a radio de forma directa como un radio convencional. Por eso es de que no hay una comparativa como tal, ¿verdad? Con un sistema de radio convencional a un sistema Wi-Fi. Son completamente sistemas diferentes. La cobertura está basada en la propagación de una red Wi-Fi. A esto se refiere, o en este punto yo me refiero a que si dentro de un edificio tenemos la red Wi-Fi y no tenemos problema de comunicación y salimos fuera de esa red o de esa cobertura, pues simplemente ya no tenemos comunicación. Esa es la desventaja que tiene el radio. Ejemplo, si en un radio convencional yo tengo en un edificio comunicación y salgo, probablemente todavía puedo cubrir un kilómetro o puedo llegar a dos kilómetros sin ningún problema, porque la propagación de un sistema convencional, analógico o digital es diferente al sistema de Wi-Fi. Entonces, ahí es una desventaja en comparación a un sistema de radio convencional. El alcance del radio es limitado, tiene un máximo, obviamente, que oscila entre los 200 a 300 metros como máximo. Este puede variar dependiendo del access point, puede variar dependiendo de la conectividad que tenga yo con esa red. Este máximo está determinado en una línea de vista perfecta. No es programable manualmente, es necesario programarlo por medio de software físicamente y posteriormente, como les comentaba, se puede programar vía Wi-Fi, pero en caso de hacer un cambio o agregar una red, como lo haríamos en un celular, no es posible. Las redes las pudiéramos dar de alta mediante el controlador y mandarlo a programar. Vamos a ver un poquito de la tipología o cómo opera el sistema. Vamos a ver aquí nuestro controlador, nuestro controlador IP1000. Vemos agregados todos los que son los access point, que van a estar distribuidos estratégicamente en el área que nosotros necesitemos cubrir. Vemos nuestros terminales de radio ya asociados a cada access point, dependiendo de donde se ubiquen. Y vemos un software, que este es un adicional que podemos agregar. Quiero agregar aquí que el software, si nosotros tenemos un controlador de 20 unidades, el software al momento de agregarlo al sistema es un radio más, quiere decir que yo tengo capacidad para 20 radios, pero al agregar el software, solamente tendría capacidad para 19 radios. 19 radios y un software serían los 20. Muy bien, en el caso de comunicaciones locales, pues es el diagrama que acabamos de ver anteriormente, hay situaciones o tenemos clientes, inclusive Syscom utiliza el sistema de Wi-Fi, utilizamos en Epcom, lo utilizamos aquí en Syscom, como una alternativa, como parte de un sistema de demostración para clientes que nos visitan en las oficinas, en el cual, como vemos en este diagrama, pues tenemos lo que es equipos que se van a encargar de hacer VPNs. Tenemos un controlador, inicialmente siempre es eso, un controlador. Localmente, un ejemplo, aquí en Chihuahua pudiéramos tener diferentes access points distribuidos. Cuando queremos comunicarnos a un punto lejano, que puede ser una ciudad, un país, inclusive un continente, lo que tenemos que hacer, obviamente, pues es crear un túnel, ya sea, que puede ser a través de internet, crearíamos una VPN entre los dos sitios. En el segundo sitio, que sería el que vemos aquí abajo, que sería este, no requerimos otro controlador IP1000C. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro controlador, solamente vamos a asociar o vamos a crear el túnel, que nos va a permitir la conectividad entre los dos puntos. En el segundo punto, pues simplemente instalaremos nuestro equipo de VPN, un switch y nuestra red de access point. Quiere decir con esto que, cada vez que yo viaje de un punto a otro, y mientras yo tenga de alta la red del segundo sitio, mi radio va a llegar, lo voy a prender, se va a asociar la red Wi-Fi, se va a validar a través del túnel hasta el controlador y me va a permitir comunicarme del punto A al punto B, siendo este la distancia X. Puede ser, como comentaba, de una ciudad a otra, de un país a otro. ¿Por qué? Porque la conectividad o el puente de comunicación existe. En el caso de que nosotros o asociemos nuestro controlador a una dirección IP fija, nos da una ventaja muy interesante. ¿Por qué? Porque en cualquier parte que yo me conecte a una red Wi-Fi que tenga internet, el radio va a viajar a través de la red y va a llegar hasta el controlador y se va a conectar y me va a permitir tener una comunicación en cualquier punto, siempre y cuando el radio, obviamente, lo podamos asociar a esa red existente. ¿Sí? Por eso es importante sí poder tener una administración remota del controlador o indicarle las direcciones IP a las que yo necesito que el radio se conecte, que van a, en este caso, tener internet. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo la red de, un ejemplo, de un café, al que voy muy comúnmente, pues simplemente le agrego la red, cuando vaya al café, prendo mi radio, se va a asociar a la red del café y como va a salir a internet, se va a conectar al controlador y desde ahí yo voy a poder comunicar con mi personal, va a ir en la oficina o a cualquier parte donde esté. ¿Sí? Entonces, esto lo hace, lo hace muy interesante. Obviamente, como les comenté, pues el controlador tiene que tener una dirección IP fija para poder hacer esta, esta, dar esta solución de comunicación. Aquí vemos cómo se pueden cambiar los radios de un punto a otro. ¿Sí? Siempre y cuando se cumpla que el radio tenga el nombre de la red de los puntos a los que se va a conectar. ¿Aplicaciones? Pues hay muchas. Hoteles, casinos, Ok, bueno, aquí se nos cruzó esta diapositiva. Centros comerciales, empresas, bodegas, restaurantes, industrias, servicios, almacenes, fábricas. ¿Sí? Todo donde tengamos una, donde a veces la red analógica o un sistema analógico no puede llegar, ¿verdad? Hay edificios en los cuales hay subterráneos, es difícil crear una red convencional. ¿Por qué? Pues porque hay que tener cables de red o cables RF o hay que hacer un enlace dentro del edificio, hay que instalar antenas, vaya, a veces se complica un poco en esa parte. Entonces, con el sistema IP es más sencillo, simplemente, a lo mejor el edificio ya cuenta con la red Wi-Fi o, como lo vemos ahorita, simplemente tendemos una red hacia el punto que queremos comunicar y listo. Sí, eso es una ventaja. Bien, vamos a ver un poquito sobre el software para que vean que realmente es muy simple la configuración. vemos aquí del lado izquierdo dos carpetas, Wireless LAN y Provision Serving. Sí, estas dos carpetas nos permiten la configuración del sistema. Vamos a ver inicialmente lo que es la información de la red. ¿Ok? Vemos el SSID, la seguridad de nuestra red y el password de la red. Sí, simple. En caso de que fuera una red abierta, pues simplemente se pone open y listo. Vamos a ver enseguida lo que es Wireless LAN Setting. Nuestras bandas de operación, el radio puede convivir en una red de 2.4 y 5 GHz simultáneamente o en una banda específicamente, 2.4 o 5. Sí, el nivel de potencia, el nivel de roaming, yo lo puedo determinar, a qué nivel necesito que el radio haga un cambio de red. Y si voy a utilizar antena externa o antena interna. Bien. Ok. En la segunda, bueno, siguiendo esa misma, más abajito, viene la Provision Server Setting. En Provision Server Setting, únicamente vamos a dar de alta lo que es la dirección IP a la que el radio se va a conectar. Así que en este caso es la IP que tiene o que es asignada al controlador. Sí. Lo que es TRX número, pues es el número que tiene el radio dentro del sistema y este password, pues es un password interno de administración del controlador, como una seguridad extra para el sistema. hay que recordar que el radio sí tiene password de lectura y password de escritura. O sea que no, si el, si X persona quiere sacar la información del radio, no va a ser posible la pedir un código de autenticación. Entonces, como vemos, el software de programación del radio es muy sencillo. en el caso del controlador, pues realmente es igual, sencillo, es entrar simplemente a la dirección IP del controlador, editar los radios, agregarlos como usuarios y listo. Y a empezar posteriormente, ya con más tiempo, a administrar cada radio, a determinarle cómo es, cómo se va a comportar, si quiero que aparezca el nombre, la fecha, a qué grupo pertenece, qué lista de contactos va a tener, qué mensaje les voy a poder ofrecer a ese usuario, qué tonos de notificación cuando entra una llamada, qué listas de extensiones telefónicas le permito, siempre y cuando lo asociamos a algún BPG y sucesivamente. ¿Ok? Anchos de banda o requerimientos de la red. Bien, requerimientos, pues que los radios cuando hacen roaming te contengan el mismo SSID y la encriptación. ¿Sí? Si los access points no tienen el mismo SSID, cuando yo me cambio de red, obviamente no voy a poder hacer un roaming, a lo mejor se puede conectar porque trabaja en una banda, tiene un SSID que yo tengo en mi lista, pero es complicado esa parte, ¿sí? Entonces, la red debe contar siempre con la misma SSID. En caso de que yo me cambie, pues no hay ningún problema, si puedo conectarme a otra red. Los access points pueden operar en 2.4 y 5 GHz, ¿sí? Porque el radio automáticamente va a hacer el cambio entre bandas. Ancho requerido en modo simplex que sería yo transmito, hablo, suelto el PTT y escucho. ¿Ok? Una contestación sería alrededor de 150, serían 150 K por radio. En el caso de que yo quiera operar en modo full duplex, sería el doble, serían 300 K por radio. Estos puntos son muy importantes considerarlos porque en base a esta información ustedes van a poder crear su red y van a poder determinar qué ancho de banda necesitan para el sistema de radio. si lo vamos a meter a una red existente estos valores nos permiten decirle a mi usuario o decirle al personal de TI que yo necesito cierto ancho de banda para integrar 10 radios, 20 radios, 100 radios, X cantidad de radios. Entonces es muy importante esos valores. El radio en espera pues no tendría ningún consumo. Básicamente es únicamente conectividad. Aquí vemos algunos algún ejemplo de cuánto ancho requerimos. Vemos en el primer punto lo que son un sistema de 10 radios asociados a un access point están consumiendo 1.5 megas 5 radios en el segundo están consumiendo 750 K y en el tercero igual 5 radios con un consumo de 750 K en total 20 radios y yo requiero 3 megas de ancho para la comunicación en modo simplex. ¿Qué va a pasar si es duplex o si yo necesito que todas las conversaciones sean tipo telefónicas? Pues se va a ir a los 6 megas sería mi ancho de banda que necesito para la para el servicio de voz del sistema ¿ok? Entonces es muy importante tomen nota de de estos puntos les digo como punto clave para la creación de la red muy bien pues con esto terminamos la presentación vamos a vamos a a las preguntas vamos a ver si alguien tiene alguna duda respecto a al sistema comenta aquí Rafael Torales dice en el ejemplo del café ¿a qué se refiere el ejemplo del café? bueno a que ejemplo tú tienes tu controlador o inclusive fíjense actualmente Syscom o en Syscom tenemos un controlador el cual pues hay interés por parte de ustedes en probar el sistema es importante ponernos en contacto con nuestro ejecutivo de ventas podemos tendrían en este caso pues que adquirir una terminal por un cierto tiempo a lo mejor a préstamo o incluso si ya se quieren quedar con él pues adelante ¿qué pasa? que lo que pasa es que tú vas a adquirir la terminal vas a ponerte en contacto con nosotros con el ingeniero Oscar Ávila o con un servidor Gerardo Hernández o aquí al departamento de ingeniería de radios te vamos a dar de alta en ese controlador que tenemos con una dirección IP fija y vamos a poder realizar una conversación contigo desde Chihuahua hasta donde tú te encuentres siempre y cuando tu radio pues esté asociado a una red wifi con internet entonces en el caso del café que veíamos aquí en la pregunta del ingeniero Rafael Torales es eso tú llegas a un café o a un lugar donde tú siempre visitas tú conoces la red se llama café 123 y tú tienes el acceso tú vas a tu oficina programas el radio con esa red y cada vez que tú te muevas a ese lugar el radio automáticamente se va a asociar a la red wifi como tu controlador tiene una dirección IP fija que está publicada en la red automáticamente el radio se va a validar en el servidor y te va a permitir comunicarte con tu grupo de trabajo y eso va a pasar en el café en cualquier red que tú tengas internet y te puedas asociar ok igual y si tenemos por ahí alguna otra duda con confianza pues estamos aquí a la orden y podemos ya manejarlo un poquito más de forma telefónica o vía o vía correo vamos a ver nos comenta Edgar Miguel González cuántas redes o SSI se pueden registrar en el radio 10 redes José Antonio ha salido bueno me pueden mandar el curso a mi correo a las dispositivas porfis claro que sí por ahí vamos a tener ya sus datos les mandamos la diapositiva para que la la ven la analicen cualquier duda pues estamos a la orden me pueden pasar un correo donde puedan contactar claro que sí el correo es lg hernandez arroba syscom punto mx o o al correo oscar.avila punto mx oscar.avila arroba syscom punto mx estos son los correos bien ya sé que este fue el sonido se puede poner dns dinámico al controlador pregunta Rafael Torales no oige el equipo no te permite dar de alta ningún dns tendrías que generar un enlace inalámbrico para llegar a algún sitio de comunicación o una ip fija o por medio de un túnel vpn jorge chan comenta si no tengo el software de ip mincell como puedo agregar una red al radio bien como no tienes el software el software es únicamente administración jorge básicamente te digo es enviar mensajes comunicarte a través de tu pc administrar otros controladores hacer llamas selectivas de grupo y demás agregar una red lo vas a hacer a través del software ip100 ip100 css ip100h que es el software que vimos anterior de programación como un radio convencional o a través ya cuando el radio está asociado a través de tu controlador entras al controlador mediante la dirección ip que tú le asignaste y tú vas a poder desde ahí tienes una administración de cada radio entonces yo agarro el radio 1 entro a la parte de red del controlador y le digo ok el radio 1 actualmente tiene la red de cisco quiero agregarle la red de no sé ventas 1,2,3 y quiero agregarle la red ingeniería 10,24 lo agregas y lo mandas programar mediante el controlador automáticamente el radio ya toma esa información se reinicia se programa y listo ok no requieres el software el software ip100 es simplemente administrar carlos chávez utilizando el ejemplo el café podría conectar el radio a un hotspot creado por un celular o bam dado que esto provee un servicio de internet nos enlazaría igual de manera a nuestro controlador pues es correcto carlos actualmente así lo estamos utilizando nosotros nosotros comúnmente estamos saliendo de gira vamos a visitar clientes promocionar equipos y nosotros llevamos un radio un radio ip100 les comento yo que tenemos ya el controlador aquí en cisco entonces salimos llevamos nuestro radio llevamos y a través del celular le creamos una creamos una una zona portátil de wifi en ese momento el radio se asocia a la red wifi que provee mi celular y me conecto vía celular quiere decir que yo puedo tener comunicación en cualquier parte siempre y cuando mi celular pues tenga datos en ese momento o esté conectado a la red telefónica que puede ser compañías que ya conocemos en ese momento yo puedo ir manejando pongo mi mi celular en modo wifi y automáticamente el radio se asocia y desde ahí ya me estoy comunicando puedo crear a lo mejor en un vehículo poner modems 3G con una BAM y automáticamente el radio se asocia a esa red que yo estoy creando entonces es muy buena pregunta muy buena pregunta Mario Hernández Villegas pregunta si funciona en las redes públicas de infinitum móvil si debe operar Mario acuérdate que si tu controlador está en una dirección IP fija pues en cualquier parte que tú te conectes a internet debes de poder accesar puede haber casos en los cuales por ejemplo en hoteles cuando tú vas de viaje manejan pues te dan una clave pero ese todavía tiene otro otra otro candado o otra parte de seguridad y que a lo mejor no te va a permitir pero pues no necesariamente no siempre se va a presentar ese tipo de problemas dice bien pues dicen en el caso de una red bien pues son todas las preguntas que tenemos espero les haya gustado la presentación hayamos aclarado algunas dudas en caso de aquellos que ya conocen el equipo y que querían saber un poco más de él vamos a ver alguna otra pregunta bien no bueno en el transcurso del día les haremos llegar la presentación los datos de un servidor para que si gustan ponerse en contacto con nosotros ya sea de correo vía telefónica sin ningún problema este los atendemos y pues muchas gracias por haber asistido a este webinar gracias a todos esperamos contar con ustedes para cualquier otro webinar o curso que les podamos ofrecer muchas gracias y buen día gracias 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 por ver el video.